y crear éxito. Agradecemos el favor de tu atención, así como tu compañía durante esta hora. Mirna Pineda te espera la próxima semana aquí por Oro Radio, 107.3 FM, la radio comunitaria de Cananea. Bienvenidos a 12 PM Noticias. 12 PM Noticias. Entérate de lo más relevante ocurrido hasta el momento. Para este recorrido informativo queda con ustedes, Yasmín Islas. Yasmín Islas, 12 PM Noticias. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos en este jueves 7 de marzo del 2024. Una temperatura en este momento de 11 grados, vamos a tener una máxima de 12 y tuvimos una mínima de menos uno. Hay airecito, pero se espera que esto se intensifiquen los fuertes vientos a eso de las 2 de la tarde. Y probabilidades de lluvia a eso de las 5 de la tarde. Probabilidades de lluvia. Y según dice el pronóstico que se espera, a ver, el pronóstico que estoy viendo aquí en el Weather Channel no dice que vaya a haber agua nieve o nevada, pero en los pronósticos que nos llegaban de las diferentes notas que publican diferentes medios de comunicación a nivel estatal y que dice la Conagua que podría registrarse la caída de agua nieve por la noche. Ándale, ok. Así las cosas. Bueno, fresquecito el día. Para nosotros fresco y agradable. 11 grados para los de Hermosillo o los de Ensenada o los de Obregón. Pues 11 grados si es frío, ¿no? Hasta frío. Nosotros sabroso, sabroso. Y bueno, sabroso porque hay solecito. Porque si no hubiera sol, pues si estuviera haciendo frillito. Vámonos. Nuestras plataformas digitales y nuestras líneas telefónicas antes de irnos con la información. El teléfono en cabina 645-10-1-2833. El WhatsApp para que nos envíe un mensajito. Donde nos está escuchando. Donde nos está viendo. Está aquí en Cananea. O está fuera de esta bella ciudad minera. O si está aquí en Cananea. ¿En qué colonia? ¿En qué negocio? Está trabajando. Está en su casita. Mándenos un WhatsApp al 645-34-05501. En Facebook y en Instagram nos encuentra como Oro Radio 107.3 FM. En Facebook, en Instagram. En antes la plataforma de Twitter. Ahora X Corp o X. Y en TikTok estamos como elmineral.com.mx. Y en YouTube como arroba elmineral. Pues vámonos con la información. Vámonos de lleno con la información esta tarde. Mire, dice la jornada. México arranca 2024 como principal socio comercial de Estados Unidos. Información importante. México comenzó el año como el principal proveedor y socio comercial de Estados Unidos. De acuerdo con datos oficiales de aquel país, en enero del 2024, el intercambio comercial entre ambas naciones alcanzó la suma de 64.500 millones de dólares. De esta forma reveló este jueves la oficina del censo del Departamento de Comercio de Estados Unidos. La relación con México representó 15.6% de los 414.400 millones de dólares que dicho país intercambió con el mundo. Ándale, el 15.6% de los ingresos que son de otros países, no de Estados Unidos, en Estados Unidos. En el segundo lugar se colocó Canadá con 59.700 millones de dólares, equivalentes a 14.4% del comercio total de Estados Unidos. Mientras que en la tercera posición se ubicó China con 47.900 millones de dólares, que significó 11.6% en total. Así las cosas con nuestro principal socio comercial, Estados Unidos. Híjoles que sí, México y Estados Unidos, pues estamos pegaditos, ¿no? Estamos pegaditos aquí a la frontera. A ver, en más información, mire, buenas noticias, que el presidente Andrés Manuel López Obrador extiende regularización de autos chocolate hasta final de su gobierno. El programa de regularización de autos extranjeros chocolate se queda hasta final de ese exenio, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Oye, yo me pregunto, ¿y este tema no es un beneficio y estamos en veda? Ups. Bueno, no estamos, están en veda los funcionarios. Bueno, a ver si no le llega después una multa al presidente con esa nota. Dice, va a seguir la regularización de los vehículos, además se ha ayudado bastante, dijo durante su conferencia de prensa matutina allá en Tamaulipas. Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de Tayom, que recibió la instrucción del mandatario. Ya el presidente nos ha dado la instrucción, dijo, para que el decreto se realice hasta el último día de su gobierno. Bueno, pues buenas noticias, ¿no? Qué bueno, qué bueno para aquellos que tienen un auto chocolate, todavía van a tener oportunidad de juntar el dinerito. Muchos ha sido por esa la razón por la que no han regularizado, ¿eh? No han podido juntar el recurso y no han podido, este, pues pagar, aunque, aunque se supone que es poco, este, pues hay familias que no los tienen, ¿no? Que no tienen el recurso, dice, a la fecha se han regularizado 2 millones 125 mil 275 vehículos, con un aproximado de 5 mil 313, 5 mil 313 millones 197 mil 500 pesos recabados. Perfecto, qué bueno, qué bueno, qué bueno, buenas noticias, buenas noticias, nada más me pregunto yo si, este, a ver si no le llega una multa al presidente ahí del INE. Vamos con otra información también respecto a lo que ocurrió ayer en Palacio Nacional, allá en la Ciudad de México, AMLO pide a normalistas que no se dejen manipular tras entrar a Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos, a no dejarse manipular, dijo esto, luego de que ayer un grupo de manifestantes irrumpiera en Palacio Nacional a la Fuerza. En su conferencia mañanera desde Ciudad Victoria, el mandatario criticó que tras la irrupción de ayer en el recinto, entre el grupo de manifestantes, solo había dos padres de los estudiantes desaparecidos de Iguala. Asimismo, reprochó que este, este hecho fue muy difundido, mucho y debatiendo, debatido debido a la actitud de todos. Pues sí, imagínate, y con, de reversa un pick-up y destroza la, la puerta de un costado de Palacio, la calle se llama Madera, Madera o Madeira, bueno, Madera creo que se llama, este, está por un costado de Palacio Nacional y por ahí es por donde, pues la mayoría entra, ¿no? Todos entran por ahí y este, y esa fue la, la, la puerta que destrozaron el día de ayer. En otros temas, mire, Jorge Castañeda, ya, ya ve que ayer le decía que empezaron los dimes y diretes. Oye, qué, qué desafortunado el comentario de Pigmenio Ibarra, eh, yo la verdad lo considero una persona preparada, ahora sí que como dijeran, leida y escribeida, pero lo leido y lo escribeido no les sirve para respetar a la gente, menos a las mujeres. Díjese que Pigmenio Ibarra, yo lo, yo lo entrevisté en, en dos, tres, cuatro ocasiones cuando trabajaba en medios de comunicación allá en la Ciudad de México, me parecía una persona sumamente preparada, sin embargo, no sé cómo sea el trato para con las mujeres. Ha estado acostumbrado siempre como productor de series, de televisión y de cine, pues ha estado acostumbrado a tratar con mujeres muy guapas, mujeres hermosas, y ahí sí, este, no sé, si sea machista el hombre. La verdad que muy desafortunados los comentarios que hizo para la candidata presidencial Xochitl Galvez. Bueno, pues Jorge Castañeda responde a Elizabeth García Vilchis y Pigmenio Ibarra y les dijo, se ardieron muy canijo, les dijo. Jorge Castañeda aseguró que se encuentra al margen de las campañas electorales luego de que Elizabeth García Vilchis, lectora de la sección ¿Quién es quién? en las mentiras de la semana y el documentalista Epigmenio Ibarra, lo acusaran de sugerir una guerra sucia en contra de Claudia Chainbaum, candidata presidencial de Morena. Tras las reacciones a sus dichos en el programa de televisión La Hora de Opinar, en la que habló de las campañas negativas, Castañeda dijo que se ardieron muy canijo, dijo, y calificó como una sobre reacción excesiva la respuesta del gobierno y sus partidarios a una tesis que expuso primero en un artículo y luego en el programa de televisión. En entrevista con Ciro Gómez Leiva explicó que lo que dijo es que según el manual de las elecciones, cuando una candidata o candidato va abajo con margen más o menos importante y cuando falta poco tiempo para la elección, la única manera de reducir esa brecha es con campañas negativas para aumentar los negativos del puntero y reducir los negativos del que va en segundo lugar. Así las cosas. Bueno, calificó como lamentable y de bajo nivel la respuesta del gobierno, pero dijo demuestra que una tesis en un artículo o una opinión les puede mucho, dijo, señaló que el presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum y sus seguidores como Epigmenio Ibarra y los moneros tienen mucho miedo de lo que se pueda saber. Ah, caray. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos a las dos de la tarde con quince minutos. Borderland, todo en un solo lugar, somos tu solución. Aquí encontrarás todo lo que necesites para tu vehículo, SUV, camioneta o troque en todas las marcas y modelos. Motores, suspensiones, transmisiones, frenos, sistemas de enfriamiento, dirección, batería, sistema eléctrico, detallado de interior y exterior, todo en mantenimiento. Servicio e instalación de autopartes. En la compra de un set de cuatro llantas, la alineación es gratuita. Aprovecha los miércoles de Wonder Woman, donde ofrecemos a todas las mujeres 10% de descuento en servicios para vehículos. Nuestro equipo de profesionales dejará tu unidad como nueva, porque somos sinónimo de calidad. Además, califica con nosotros para la compra de tu vehículo seminuevo. Con los mejores financiamientos, nos ajustamos a tu bolsillo. Nos ubicamos en el 1200 de la Avenida G en Douglas, Arizona. Llámanos al más 1-520-364-2424. Te atendemos en español. Una parada, todas las soluciones. Borderland, patrocinador de Oro Radio. Mensaje urgente para los trabajadores de la mina de Cananea, de las empresas mexicanas de cobre, Industrial Minera México y minerales metálicos del norte, que elaboraron entre 1988 y 1990. Por fin, se ha hecho justicia. En el mes de mayo del 2023, un tribunal condenó al sindicato de Napoleón Gómez Urrutia a la devolución y pago inmediato de los 55 millones de dólares que les corresponden a los trabajadores mineros. Te invitamos a sumarte a las gestiones de cobranza de los recursos que son tu derecho. Llama y regístrate al Padrón de Derechosos al número 6626-5009-79. Mineros unidos defraudados, 55 millones de dólares AC. Descubre la dulzura con Cracks Dulcería, en donde tenemos de todo tipo de dulces, ya sea nacional, americano, tradicional o incluso sin azúcar. En Cracks, satisfacemos todo tipo de gustos y necesidades. Además, manejamos venta de paquetes y dulces sueltos para que puedas llevarte exactamente lo que deseas. Tú decides. Pero eso no es todo. En Cracks, te garantizamos el mejor surtido al mejor precio. ¿Qué más puedes pedir? Ah, claro, la mejor atención. Nuestro personal está listo para asesorarte y hacerte sentir como en casa. Visítanos, estamos ubicados en Avenida Obregón número 180B, en donde antes era la Mueblería Obregón. Somos el lugar perfecto para satisfacer tus dulces antojos. Te esperamos en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo, porque nunca queremos privarte de tus golosinas favoritas, abierto todos los días. Para realizar tus pedidos, comunícate con nosotros al 656-107-0897. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como arroba Cracks Dulcería. Cracks Dulcería, patrocinador de Oro Radio. Son las 2 de la tarde con 18 minutos, 2 de la tarde con 18 minutos en temas locales. Tenemos en la línea telefónica a Carolina Laborín. Ella es coordinadora de proyectos de Casa Grande. Qué gusto saludarte, Carolina. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Yasmín? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? También muy bien. Bien, mira, con un clima fabuloso en esta bella ciudad minera. Hasta ahorita no nos hemos despeinado. Yo creo que más tarde cuando empiecen los ventarrones y nos vamos a despeinar. Oye, este, ¿qué va a haber? Un evento deportivo. ¿De qué se trata? Platícanos. Así es, mira, pues, ya que se acerca la primavera, pues, tenemos una carrera alusiva a esta temporada, pues, que es la carrera de la primavera. El 23 de marzo sería el día del evento. A las 10 de la mañana en la trotapista del Parque Tamusura. Y, pues, como siempre, nosotros tratamos de hacerle con un fin positivo, ¿no? Y donde la comunidad también participe para recaudar alimentos no pared severos para los días de Cananea. Ah, qué maravilla. Entonces, estamos haciendo este pequeño evento para también apoyar al SEAD en esta ocasión. Siempre tratamos de hacerlos con algún fin y en esta ocasión, pues, va a ser así. Entonces, pues, invitados, toda la familia, toda la familia para participar desde los 5 años hasta 40 y más. Y vamos a tener una dinámica, pues, es totalmente recreativo, ¿no? Es convivencia familiar y demás, pero también queremos aportar algo como una premiación a las personas que ganen los 3 primeros lugares de cada categoría. Sería darle, pues, una medalla, un reconocimiento. Y también, adicional a eso, pues, aprovechando la primavera, queremos también hacer donaciones de árboles para las personas que se inscriban. El mismo día de la carrera estaremos entregando esos arbolitos. Perfecto. ¿Qué día es? Repíteme, por favor, y ahora. El 23 de marzo a las 10 de la mañana iniciaríamos la carrera. Entonces, si van a ir a inscribirse o van a participar y el arbolito que se va pronto, hay que estar temprano, ¿no? A las 9 de la mañana estaríamos ahí para poder iniciar a las 10. Y también agregar que en esta colaboración estamos con el Instituto del Deporte, el Centro Deportivo de Tamosura, el Club de Leones y el Tecnológico de Canarias. Bien, a ver, estoy viendo el 23 de sábado, sábado 23 de marzo. Así es. Excelente. ¿Algo que desees agregar? Sí, pues, las inscripciones están abiertas hasta grande, de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde, que estaremos recibiendo, pues, los víveres y su inscripción. Muy bien. La inscripción, el costo sería llevar algún vívere no perecedero. Sí. Muy bien. Excelente. Pues, Carolina, te agradezco muchísimo, con todo el favor de Dios que les vaya muy bien, que la gente participe. Tenemos muchos deportistas aquí en Cananea de todas las edades y sin duda alguna va a ser todo un éxito. Te agradezco mucho, Carolina. Muchas gracias. Hasta luego, Yasmín. Hasta luego. Buenas tardes. Hay que participar. Qué padre, qué padre. Oye, Dieguito, hay que decirle que participe. Oye, de los deportistas, así que conozco en corto, ¿no? Bueno, a ver, con más información en temas de candidatos a la presidencia de la República, mire, Claudia Chainbaum señala que podría, que pondrá satélite mexicano en órbita para internet. Ándale, el futuro nos alcanzó, dice, ¿no? Esta iniciativa surge en respuesta a la ejecución actual de proyectos similares como el de Elon Musk con Starlink, que busca llevar conexión a áreas remotas a bajo costo. Dice, además de estas propuestas, Chainbaum detalló sus planes para fortalecer la zona libre en la frontera con Estados Unidos, manteniendo sus incentivos, asimismo se comprometió, ándale, esa ya me gustó, asimismo se comprometió a mejorar la coordinación con Estados Unidos para agilizar los cruces fronterizos. La candidata destacó la consolidación de proyectos estratégicos del actual presidente, incluyendo el Tren Maya, el interoceánico, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas y la modernización de refinerías existentes. Eso dice Claudia Chainbaum, en tanto, Xochitl Galvez, candidata a la presidencia, también promete concluir refinería de Dos Bocas. La candidata del PAN, PRI y PRD, a la presidencia de la República, Xochitl Galvez, realizó una promesa desde Villahermosa, Tabasco, comprometiéndose a concluir la construcción de la refinería Dos Bocas, proyecto iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El señor Galvez señaló que, a pesar de haber sido inaugurada la refinería, no está concluida, y anunció su intención de investigar las razones detrás del aumento significativo en los costos de construcción. Bueno, interesante, ¿no? Porque estoy leyendo la nota, pero estoy pensando qué interesante que, aunque sea de otro partido político, le den continuidad a los buenos proyectos que ya existen. Y eso, a los tres niveles de gobierno, ¿eh? Pone la muestra, Xochitl Galvez, de que es importante que los proyectos que se tienen en una administración y que van a ser de beneficio, pues no los corten ahí, como ha pasado a lo largo de la historia. Eso se llama madurez política, bien, por Xochitl Galvez. Y el tercero en discordia, Álvarez Maynes, también candidato a la presidencia de la República, se disculpa por video donde se burla del INE. No me siento orgulloso, dijo Jorge Álvarez Maynes, se disculpó por el video en el que, presuntamente, en estado de ebriedad y en compañía de Samuel García, se burla del Instituto Nacional Electoral, el INE, al reconocer que su actitud no fue la correcta, pero sosteniendo que no existe ningún acto ilegal en el hecho. Tiene razón, la crítica dijo en que no iba ese momento ahí, ni la forma. Completamente de acuerdo, ¿eh? Pero creo que hay un debate sobre si vamos a permitir que se pisotee la ley. Pero ¿cómo? Pues él empieza burlándose, ¿no? Que el presidente intervenga en la elección, que se violen los topes de campaña, a costa de decir que esta es la democracia a la que podemos aspirar y la que tenemos. Bueno, ¿qué le queda? No más el golpeteo al hombre, ojalá y hubiera propuestas. Nos vamos a ir a una pausa y, bueno, nos vamos con música a través de Oro Radio, nos vamos con algunas notas, algunos reportajes a través de Facebook y regresamos. Orlando Angulo para servirle y Alfonso Rondán. ¡Suscríbete al Padrón de Derechosos al Número! 2626-5009-79 Mineros unidos defraudados, 55 millones de dólares hace... Podemos decir, fue como se dio, la verdad, fue algo que empezó simplemente como que, ah, ándale así espontáneamente, un sueño, digamos, de, ¿sabes qué? Pues falta esto, ¿sabes qué? Cuando me quedo, nos quedamos en PlayStation, en la casa, algo lo coloquial, vaya, y no teníamos algo más, algo más que hacer, vaya. Entonces, la verdad, pues, nació como un sueño, se podría decir que X, y ya conforme pasó el tiempo lo fuimos planteando. Orlando Angulo para servirle y Alfonso Rondán. Bueno, los dueños... Derecho, llama y regístrate al Padrón de Derechosos al Número 6626-5009-79 Mineros unidos defraudados, 55 millones de dólares hace... Orlando Angulo para servirle y Alfonso Rondán. Somos los dueños, socios, dueños y amigos y compañeros de trabajo. Sí, ma. Pues la idea surge de la necesidad de tener diversión. Nosotros no somos de aquí, somos de fuera, pero trabajamos en la mina. Y, pues, es evidente que no en todos nuestros descansos nos podemos ir hasta nuestras casas o algunos otros lugares lejanos de aquí. Te ofrecemos herrería, trabajos en techos, parandales, tejabanes, puertas y ventanas, hasta grandes estructuras metálicas. Pregunta por tu cotización en lo referente a construcción, electricidad y pintura. Te hacemos el presupuesto sin compromiso. Trabajos 100% garantizados. Marca al 645-107-1861 o al 645-107-6956. Visítanos en la Avenida Puebla, entre Quinta y Sexta Este, número 100, en el Cementerio Viejo. Soldadura Rodríguez, patrocinador de Oro Radio. En Panadería El Gran Danés, encuentras todo tipo de pan dulce, como donas, pasticetas, cuernitos de cajeta, roles y una gran variedad para degustar en pan dulce. También cuentan con pan para hot dog, tortas y hamburguesa, a precios muy accesibles. Panadería El Gran Danés, está ubicado en Chapultepec, esquina con Adolfo López Mateos, en la colonia campestre La Roca. Abierto de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 9 de la noche, y los domingos de 9 de la mañana a 8.30 de la noche. Panadería El Gran Danés, muchos tratan de igualarlos, pero ninguno se les acerca al delicioso sabor de Panadería El Gran Danés. Patrocinador de Oro Radio. Hot Dogs La Familia, te espera con una gran variedad de hot dogs. El normal, el yumbo, chile dogo, pisa dogo, quesidogo, tostidogo y salchipapa. Además, órdenes de papas. Y la especialidad, el dogo embarazado. Una riquísima salchicha para asar, y dentro va otra salchicha normal, envuelta en doble tocino. Hot Dogs La Familia, te atiende en un horario de lunes a jueves, de 6 de la tarde a 11 de la noche, y de viernes a domingo, de 6 de la tarde a 12 de la noche. Estamos ubicados en Luis Donaldo Colosio, en el Nuevo Cananea, rumbo a la unidad. Te esperamos con las respectivas medidas de higiene. Para hacer tus pedidos, puedes comunicarte al 645-107-2083. Contamos con servicio para todo evento social. Somos Hot Dogs La Familia, patrocinador de Oro Radio. Mensaje urgente para los trabajadores de la mina de Cananea, de las empresas mexicanas de cobre, industrial minera México, y minerales metálicos del norte, que elaboraron entre 1988 y 1990. Por fin, se ha hecho justicia. En el mes de mayo del 2023, un tribunal condenó al sindicato de Napoleón Gómez Urrutia a la devolución y pago inmediato de los 55 millones de dólares que les corresponden a los trabajadores mineros. Te invitamos a sumarte a las gestiones de cobranza de los recursos que son tu derecho. Llama y regístrate al Padrón de Derechosos al número 6626-5009-79. Mineros unidos defraudados, 55 millones de dólares AC. Bikingo Gym, la mejor forma de estar en forma. Actívate ahora, turifica y moldea tu cuerpo. Bikingo Gym, con experiencia desde 1996, transformando tu físico. Contamos con entrenadores profesionales abanados por la Afezón y la Universidad del Deporte. Te ofrecemos rutinas personalizadas, dietas y suplementos alimenticios ideales para lograr este cuerpo que deseas. Contamos con equipo renovado para mejorar tu rendimiento físico. Nos ubicamos en calle 8, frente a la Escuela Conocio. Te atendemos de lunes a viernes con horarios flexibles, desde las 5 de la mañana a mediodía y de 4 a 9.30 de la noche. Porque el estar en forma siempre está de moda. Bikingo Gym, patrocinador de Oro Radio. Bueno, así las cosas, así las cosas. Gracias a todos nuestros patrocinadores, al Pico Dulce, a Taquería La Pasadita, las marihuanas. Ay, qué rico, muchachos, se me antojaron unas marihuanas. Gracias a Soldadura Rodríguez, a Nuevo Casa Lugo, a Vikingos Gym, a Panadería El Gran Danés, a Hot Dogs La Familia. Muchísimas gracias a El Nopalito, a Borderland, a Heat and Run y a Dulcería Cracks. Gracias a todos nuestros patrocinadores. Mire esta nota, qué interesante, respuestas que pueden provocar que el oficial de la CBP rompa su visa. Ay, qué miedo, ¿no? A ver, dice, en el proceso de cruzar la frontera hacia Estados Unidos, poseer una visa de turista no es garantía suficiente. En los puertos de entrada terrestres y aeropuertos estadounidenses, los viajeros deben someterse a una breve pero crucial entrevista con un oficial de aduanas y protección fronteriza. Durante esta entrevista, el oficial utiliza una serie de preguntas estratégicas para evaluar si los viajeros cumplen con los requerimientos de viaje y no tienen la intención de permanecer indefinidamente en los Estados Unidos. Entre las preguntas formuladas se incluyen la dirección y nombre del lugar de hospedaje, motivo del viaje, duración de la estancia y la posesión de un vuelo de regreso. Asimismo, los oficiales pueden indagar sobre la cantidad de dinero en efectivo que lleva el viajero, la presencia de alimentos en el equipaje y cuándo fue la última vez que visitaron Estados Unidos. Todos nos preguntan ahora, no todo, así que cuando vaya a pasar a Estados Unidos, ya sea por aeropuerto o vía terrestre, vaya con las respuestas bien ensayaditas, no se ponga nervioso. Dependiendo del historial del viajero, también pueden preguntar si planea encontrarse con amigos o familiares en suelo estadounidense. El propósito de estas preguntas es asegurar que la visita sea de naturaleza temporal. Aquellos que demuestren que su estancia será breve reciben la aprobación para ingresar a Estados Unidos con un sello en su parte que indica, en su pasaporte que indica la fecha máxima de salida. Ándale, sin embargo, respuestas que generan dudas a la identificación de infracciones a las leyes de inmigración pueden resultar en una segunda inspección e incluso en la cancelación de la visa por parte del oficial de la CBP. El oficial de la CBP tiene facultad para cancelarte la visa americana y lo hará rompiéndola, cortándola o escribiendo algún mensaje que anule su validez. La cancelación de la visa implica que el documento ya no es válido para ingresar a Estados Unidos. Este acto puede dejar un registro en el historial de inmigración del viajero, a menos que el oficial anote unas siglas que es CWOP, que indican que fue cancelada sin prejuicio. Ok. Motivos de cancelación. Existen varios motivos que pueden llevar a la cancelación de la visa americana, incluyendo permanecer más tiempo del autorizado, proporcionar información falsa, cometer delitos en Estados Unidos, extraviar la visa sin reportarlo, portar artículos prohibidos, no declarar sumas de dinero significativas, entre otros. En caso de que la visa sea cancelada, el viajero debe respetar la decisión del oficial de la CBP. Si considera que la cancelación carece de fundamento, puede contactar a un consulado mexicano para recibir asistencia. La obtención de una nueva visa solo puede ser decidida por un oficial consular de Estados Unidos y en algunos casos puede requerir la solicitud de un perdón de visa. Ahora, los detalles sobre cómo solicitar el perdón se encuentran disponibles precisamente ahí en la CBP, en la página de la CBP. ¿Qué cosa, no? Híjole, con todo esto de que están las campañas allá en Estados Unidos y se está recrudeciendo el trato para con los inmigrantes, quienes pasamos de manera legal a Estados Unidos, pues también así hay que respetar todas las leyes. Oye, pero me causa mucha admiración el hecho de que acá en Cananea nos comportamos, ¿no? No, ni siquiera marcamos la direccional, ya que dimos la vuelta queremos ponerla. Le pitamos al de enfrente, hicimos unos cafres para manejar, digo somos porque lo van a decir que no me incluyo. Nos estacionamos mal en vez de como va la rúa al revés. Bueno, todas esas clases de cosas, pero ¿qué tal cuando entramos a Estados Unidos? Resulta que sí sabemos hacer las cosas bien hechas, pero como mexicanos acá, qué cosa, ¿no? Bueno, a ver, antes de irnos a otra pausa, que la Fiscalía General de la República en Sonora no descarta sanciones a Karin León por declaraciones en su concierto en Hermosillo. Ándale, ¿y qué le van a hacer? A ver, dice, dice esta información, las declaraciones que hizo Karin León sobre el consumo de cocaína en el concierto que ofreció en el Estadio Fernando Valenzuela. ¿Cómo ha dado de qué hablar este tema, no? Pueden repercutir en sanciones, informó Francisco Sergio Méndez, el delegado de la Fiscalía General de la República. Explicó que en caso de encontrar irregularidades que encuadren a una figura delictiva, van a actuar. Hay sanciones administrativas, dijo, pero también pueden llegarse a realizar infracciones penales como ejercicio indebido de función y atribuciones de los servidores públicos. Ya anda viendo eso directamente el fiscal del Estado, dijo. Pero él no es servidor, bueno, es personaje público. Ok, durante el concierto celebrado el pasado sábado 2 de marzo en el estadio citado, el intérprete hermosillense hizo un comentario en el que mencionaba su intención de consumir cocaína. Lo hizo ante cerca de 16 mil personas, algunas de ellas menores de edad. Bueno, qué cosa, pues así podría tener una sanción Karim León. Bueno, para lo que le importa con el dinero que tiene. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Gracias por acompañarnos. La tradición en Canalea es el pico dulce, con muy buenos precios para que disfrutes con amigos, familiares o con quien te sientas más a gusto. Te esperan con todas las medidas de seguridad e higiene para que tu compra sea de lo más segura. Visítanos, estamos ubicados en Avenida Durango número 12. Abrimos de 8 de la mañana a 11 de la noche. El pico dulce. También está presente taquería La Pasadita, las marihuanas. Directo de Imuris a su mesa, ofrecemos la rica birria y cabeza. No dejes de probar nuestra especialidad, las famosas marihuanas, además de tacos y caldos. Pero lo mejor es que las tortillitas de maíz son recién hechas, totalmente a mano. ¿Qué esperas para probar las originales marihuanas? Simplemente delicioso, con más de 30 años de experiencia. En taquería La Pasadita te atendemos en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de martes a domingo. Ven, visítanos. Nos encuentras en cualquiera de nuestras tres ubicaciones. En Avenida Sinaloa, a un costado de La Llerbería, frente al Centro de Salud, en la Colonia Centro. Y también estamos en la calle 8. Nuevo Casalugo, listos para atenderte con más de 100 mil artículos para renovar el hogar y sorprender a tu familia. Además, todo para el electricista, herrero, carpintero, albañil y en seguridad industrial, también tenemos de todo. Además, duplicado de llaves comerciales. Somos la ferretería más urgida de Canalea y la región, con artículos de seguridad industrial, como cascos, guantes, chalecos y lentes. Estamos ubicados en Avenida Campos Mineros, número 1, Colonia Minera 1. Teléfono 645-33-231-56. Nuevo Casalugo. Mensaje urgente para los trabajadores de la mina de Canalea, de las empresas mexicanas de cobre, industrial minera México y minerales metálicos del norte, que elaboraron entre 1988 y 1990. Por fin, se ha hecho justicia. En el mes de mayo del 2023, un tribunal condenó al sindicato de Napoleón Gómez Urrutia a la devolución y pago inmediato de los 55 millones de dólares que les corresponden a los trabajadores mineros. Te invitamos a sumarte a las gestiones de cobranza de los recursos que son tu derecho. Llama y regístrate al Padrón de Derechosos al número 6626-5009-79. Mineros unidos defraudados, 55 millones de dólares AC. Ya está en Cananea lo más nuevo en diversión. Cajas de bateo en Hit and Run. Contamos con máquinas modernas para practicar tu bateo. Para chicos medianos y grandes, ven a desarrollar tu habilidad para batear, ideal para beisbolistas, softbolistas y practicantes de bola lenta. Además, disfruta nuestras instalaciones de los mejores eventos deportivos nacionales y mundiales en nuestras pantallas gigantes. Saborea el menú exquisito que tenemos para ti en nuestra cocina de snack internacional. Burger, hot dogs, entradas y mucho más acompañados de tu bebida favorita. Te esperamos en Parque Tamosura, local 9, en un horario de 3 de la tarde a 11 de la noche. ¡Descansamos los martes! Estamos disponibles para tus eventos privados y familiares. Llámanos al 645-688-2066. Máxima diversión, comida y entretenimiento en Hit and Run. Patrocinador de Oro Radio. Gracias a todos nuestros patrocinadores. A Dulcería Cracks, a Hit and Run. Oye, hoy es jueves. Jueves de estudiantes ahí en Hit and Run, al 2x1. También agradecemos a Borderland, allá en Douglas, Arizona. El Nopalito, a Hot Dogs La Familia, a Panadería El Gran Danesa, a Vikingos Gym, a Nuevo Casa Lugo, a Soldadora Rodríguez, a Taquería La Pasadita y al Pico Dulce. Gracias a todos nuestros patrocinadores. Y si usted desea ser parte de este selecto grupo de patrocinadores de Oro Radio, llámenos al teléfono de cabina o mándenos un WhatsApp. El teléfono de cabina es el 645-101-2833. Y el WhatsApp es el 645-34-05501 para que se sume a este selecto grupo de patrocinadores. Oigan, fíjese que hoy en la mañana, hace un momentito, a las 11 de la mañana, la secundaria General Mártires de 1906 hizo una obra de teatro que tenía como tema central combatir el bullying. ¡Qué viene! ¡Excelente! ¡Qué maravilla! Estuvieron ahí alumnos, padres de familia, maestros, y con un poderoso mensaje, ¿no? En nuestros tiempos no se llamaba bullying, se llamaba carrilla. ¿La habían oído ustedes, muchachos? La carrilla, bueno, entonces no están tiempos atrás, ¿no? Hoy se le llama bullying. Y antes era muy aceptado, ¿no? O sea, como una cosa muy normal era la carrilla. Y hasta todos se reían, ¡ay, qué carrillero! Y ja, 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 ja. Pues eso lastima la autoestima o el autoestima, como quiera decirle, de los niños, de los jóvenes, y no sabe el daño que hace, ¿no? El que se estén riendo de una jovencita, de un jovencito, de una niña, de un niño, lo que antes era carrilla, hoy le dieron un nombre y se llama bullying. Y que ha escalado, ¿no? Ahora hasta la era digital. Fíjese que estaba viendo un reportaje, de hecho, que hoy hay páginas y hay la policía cibernética, donde ya ve que es muy común que ahora el bullying no solamente lo hagan entre los compañeritos o las compañeritas de clase, de la escuela, del salón, ahora incluso también en redes sociales. Pues ya hay un castigo incluso para este tipo de actitudes que tienen las jovencitas y los jovencitos al traspasar la integridad de convivencia y pues lanzar ofensas, lanzar lo que nosotros le llamábamos Carrilla y el bullying, desde que le digan qué gorda estás, eso es bullying, ¿eh? Desde que le digas qué burro eres, eso es bullying también. Antes era muy común que hasta los maestros, los mismos padres de familia, los mismos maestros, tenían esos adjetivos calificativos para las y los jovencitos. Hoy está penadísimo, ¿eh? Hoy está penadísimo, ya hay instituciones encargadas de combatir este tipo de actitudes en donde se daña pues la integridad mental, ahora sí que mental, de las jovencitas y los jovencitos. Qué bueno, excelente. Nuestra felicitación ahí a la Secundaria General Mártires de 1906 por realizar este tipo de trabajo en donde están creando conciencia en las nuevas generaciones contra el bullying a través de una obra de teatro que presentaron esta mañana y en el auditorio. Oye, que dicho sea de paso, qué bonito está el auditorio, ¿no? Ahí de la secundaria. Perfecto. A ver, ¿qué más traemos de información? Oye, que vieron un oso allá en Naco. A ver, avistan oso en la frontera de Naco, Sonora con Estados Unidos. ¡Órale! Autoridades confirmaron la presencia de un oso en la cerca divisoria entre Naco, Sonora y Naco, Arizona, en la frontera entre México y Estados Unidos durante la mañana de este miércoles. Bueno, ayer. Durante la mañana de ayer, miércoles 6 de marzo. El oso logró cruzar la línea divisoria. Mira, mire, arriba, ¿eh? Arriba del cerco estaba esta la fotografía. Ahorita lo vamos a subir a el mineral.com.mx. El oso logró cruzar la línea divisoria y adentrarse en territorio estadounidense dirigiéndose al cerro donde se encuentra la calera del lado norteamericano. Ándale, este oso sí habla inglés y español. El hecho generó gran expectación en la zona cercana a la garita fronteriza, así como en las redes sociales donde se difundieron las imágenes rápidamente. Ante esta situación, se emitió una advertencia a los residentes locales, ya que existe la posibilidad de que el animal busque alimento en las viviendas cercanas. Las autoridades instaron a la población a mantener la calma, tomar precauciones adicionales y evitar acercamientos o confrontaciones con especies de vida silvestre, así como informar de inmediato a las autoridades. Imagínate, qué bonito, pero qué miedo, ¿no? ¡Ay! ¿Cuánto pesará un oso? Fíjate que en años pasados se ha tenido avistamiento de osos acá en Cananea. Ahí le ha tocado a nuestro reportero Benjamín Zambrano incluso ir a tomar fotografías. Hubo un año que, ¡ay, qué hechos tan desafortunados! Se encontró un oso sin vida allá en la carretera, si mal no recuerdo, Benja, recuérdeme, en la carretera Cananea-Ímuris. Hasta allá fue nuestro reportero Benjamín Zambrano. Oye, otra también de un avistamiento de oso que creo que lo capturaron por acá, por estos rumbos, y creo, si mal no recuerdo, que le quitaron las pezuñas. Que alguien me recuerde, por favor. Ahí Benja que es el bueno para este tipo de información ruda, ¿no? ¡Ay, híjole! Benja se pinta solo para esta información. Bueno, ahorita le voy a hablar a Benjamín Zambrano a ver si se acuerda, para comentarles a todos ustedes de todos los osos que se han visto aquí en la frontera, Sonora-Arizona, Arizona-Sonora, y que, pues a veces las autoridades, ¿cómo que le quitan las pezuñas, verdad? A ver, verás, ahorita le vamos a marcar a Benja, verás, vamos a una pausa y regresamos, a ver si Benjamín se acuerda. Borderland, todo en un solo lugar, somos tu solución. Aquí encontrarás todo lo que necesites para tu vehículo, el SUV, camioneta o troque en todas las marcas y modelos, motores, suspensiones, transmisiones, frenos, sistemas de enfriamiento, dirección, batería, sistema eléctrico, detallado de interior y exterior, todo en mantenimiento, servicio e instalación de autopartes, en la compra de un C de cuatro llantas, la alineación es gratuita. Aprovecha los miércoles de Wonder Woman, donde ofrecemos a todas las mujeres 10% de descuento en servicios para vehículos. Nuestro equipo de profesionales dejará tu unidad como nueva, porque somos sinónimo de calidad. Además, clarifica con nosotros para la compra de tu vehículo semi nuevo. Con los mejores financiamientos, nos ajustamos a tu bolsillo, nos ubicamos en el 1200 de la Avenida G en Douglas, Arizona. Llámanos al más 1-520-364-2424. Te atendemos en español. Una parada, todas las soluciones. Borderland, patrocinador de Oro Radio. Mensaje urgente para los trabajadores de la mina de Cananea, de las empresas mexicanas de cobre, industrial minera México y minerales metálicos del norte, que elaboraron entre 1988 y 1990. Por fin, se ha hecho justicia. En el mes de mayo del 2023, un tribunal condenó al sindicato de Napoleón Gómez Urrutia a la devolución y pago inmediato de los 55 millones de dólares que les corresponden a los trabajadores mineros. Te invitamos a sumarte a las gestiones de cobranza de los recursos que son tu derecho. Llama y regístrate al Padrón de Derechosos al número 6626-5009-79. Mineros unidos defraudados, 55 millones de dólares AC. Descubre la dulzura con Cracks Dulcería, en donde tenemos de todo tipo de dulces, ya sea nacional, americano, tradicional o incluso sin azúcar. En Cracks, satisfacemos todo tipo de gustos y necesidades. Además, manejamos venta de paquetes y dulces sueltos para que puedas llevarte exactamente lo que deseas. Tú decides. Pero eso no es todo. En Cracks, te garantizamos el mejor surtido al mejor precio. ¿Qué más puedes pedir? Ah, claro, la mejor atención. Nuestro personal está listo para asesorarte y hacerte sentir como en casa. Visítanos. Estamos ubicados en Avenida Obregón número 180B, en donde antes era la Mueblería Obregón. Somos el lugar perfecto para satisfacer tus dulces antojos. Te esperamos en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo. Porque nunca queremos privarte de tus golosinas favoritas, abierto todos los días. Para realizar tus pedidos, comunícate con nosotros al 656-107-0897. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como arroba Cracks Dulcería. Cracks Dulcería, patrocinador de Oro Radio. Oye, y con este tema ya del avistamiento del oso en la frontera de Naco que publicó el periódico Expreso, ahorita lo vamos a retomar y lo vamos a subir también a las redes sociales de elmineral.com.mx. Tengo en la línea telefónica a nuestro reportero Benjamín Zambrano, porque él tiene 40 años de reportero, Benja. Más o menos. Más o menos, 40. Más, más, oiga, mi edad, más, más que menos o menos que más, pero por ahí más o menos, 40 años. En estos 40 años, Benja, ¿cuánto se acuerda de osos que hayan o capturado o que haya sido algún avistamiento o que hayan encontrado sin vida en la carretera? Yo creo que muchos durante 40 años, ¿no? Pues sí, me ha tocado, en la carretera me ha tocado ver unos tres muertos los osos, ¿no? Sí. Y luego, pues aquí en la ciudad me ha tocado como unos tres, cuatro. ¿Aquí en la ciudad? ¿En qué parte de la ciudad? Ahí abajito en la secundaria, hasta a mí me tocó andar tirándole el lazo ahí. ¿A poco? Oiga, ¿y cuando andaba tirándole el lazo, quiénes más andaban ahí? No, pues no recuerdo quiénes eran. Pero de autoridades, pues, me refiero a todas las autoridades ahí de emergencia. Sí, hasta la policía andaban los de radiayuda y todo eso, pero eso hace como unos 15 años. Ah, cuando andaban tirándole el lazo ahí al oso. Sí. Y luego, los que le ha tocado ver en la carretera sin vida, yo me acuerdo que hemos subido algunos ahí al mineral.com.mx y este, que sin vida, o sea, yo creo que algún accidente y ya nada más lo hacen a un lado y no lo reportan, ¿no? Que también ha sido muy impactante. Pues me ha tocado ver dos que uno de ellos hasta me lo traje, yo lo tuve mucho tiempo en mi poder, nomás que no me lo quise a disecar. Y le tuve que quitar el cuero. Ya, ya sin vida, pues, que se lo trajo. Ok. Sí, sí. Oiga, Benja, y este, ¿se acuerda usted de aquel oso que fue muy sonado que le quitaron las pezuñas? ¿Quién se las quitó y por qué se las quitaron y cómo procede esto? Pues no sé exacto quién, digo, que sí sé quién se las quitó, pero pues no sé por qué se pensaría eso. Fue un veterinario que había aquí en Calanea, no sé historia de vivir aquí. Ajá, y a ver, ¿quién lo capturó a este oso? ¿Qué institución? Pues lo agarró la policía municipal. Ah, y se lo llevaron al veterinario. Y le quitaron las pezuñas y luego ¿qué hicieron con el oso? ¿Lo volvieron a soltar o qué? Pues se supone que lo iban a soltar, pero yo creo que se lo llevaron a una reserva porque el oso ya no podía defenderse solo. Claro. Ni para comer, ni para nada. Pero qué tremendo, ¿no? ¿A quién se le habrá ocurrido eso? Si son salvajes, pues, estos animalitos. Pues le ha tocado que a lo largo de 40 años ver cerca de cuántos osos aquí en Calanea y la región. Eh, pues unos 8 o 10 más o menos. ¿Cuántos kilos pesarán más o menos los osos? Según el oso, porque ese que me traje yo pesaba cerca de unos 150 o 200 kilos. Era muy grande el que me traje. Oiga, venja, bueno, ya que se murieron, ya no es ilegal trasladarlo porque hasta donde sea es ilegal que lo traslade, ¿no? Sí, es ilegal, pero yo, eh, lo encontramos y lo encontré junto con un camarada que llevaba un pick-up. Ajá. Y él me dijo, ¿qué vas a hacer? Me lo voy a llevar, dije. Ajá. Entonces yo vine y que los, de ahí, de la Alaska, a con los federales caminos. Ajá. Y les dije, pues, eh. ¿Qué hacemos con este animalito que aquí lo traigo? Ajá. No, me dijo adelante, lléveselo, haga lo que quiera. Ah, bueno. Pero es, hay que decirle a la, a la comunidad, es ilegal. Usted, este, eh, porque lo llevó ahí con las autoridades y para ver, eh, de qué se trataba, pero es ilegal andar trasladando, eh. No, pero, 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 ahí hay. Hay un problema, por ejemplo, si el oso está muerto y lo comprueba, lo puede traer a la autoridad, que lo vea. Sí. Que lo vea, pero no tiene por qué hacerle un delito. Ajá. O sea, si, si el, el que traje el mono debe de haber matado un trailer, porque era muy grandote. Ajá. Si lo hubiera atropellado un carro chico, lo desbarata el carro. Ajá, exacto, exacto. Pero, pues, no. Cerca de cuartos osos se ha visto en 40 años. Unos ocho o diez, más o menos. Entonces, es común aquí, este, en la Reserva Ajos, Bavispe, tener ese tipo de animalitos, iba a decir, pero son animalotes. Es muy usual eso, que se vean. Aquí en la ciudad, en la ciudad, me tocó ver unos cuatro o cinco. Aquí en la, oiga, yo me acuerdo que hace como unos seis meses dijeron que andaba un oso por allá, por Cananea Vieja, ya no supe. Pues sí, pero nunca lo encontramos. Nunca lo encontraron, ¿verdad? No. Bueno, pues ahí está. Ese que le digo de aquí, de esa cita de la secundaria. Sí. Ese sepació por la Juárez. Sepació hace 15 años, Benja. Más o menos, sí. Qué miedo, qué bárbaro. Bueno, pues, muchas gracias, Benja. Gracias, pendientes. Gracias. Pues es común, es común ver este tipo de animalitos, iba a decir, pues son animalotes, 150 kilos, imagínate nada más. Oye, fíjate que la nota esta que publica el periódico Expreso, hasta parece una foto hecha con inteligencia artificial de también puesto que está ahí el oso, justo arriba de la línea divisoria ahí. Qué bárbaro. Bueno, ya son las 13 horas, 1 de la tarde, en punto, ya nos vamos. Muchísimas gracias. ¿Qué dice? A ver. Ah, a ver, manda nuestro compañero. Ah, ok. Nuestro compañero Joan Gerardo nos está comentando. Gracias por oírnos primero, compañero. Gracias, un honor. A ver, cuando lo invito a cabina, que se venga a echar grilla para acá. Va a estar buena la contienda electoral. A ver, dice nuestro compañero Joan Gerardo que esa nota del Expreso no es reciente, que no es reciente, que es del 2018. Ya decía yo, ya decía yo, ya decía yo, muy extraño, ¿verdad? Ok. Entonces, dice nuestro compañero Joan Gerardo que no. Sí, lo vamos a invitar, lo vamos a invitar, compañero, para que se venga a echar grilla para acá. Va a estar buena la contienda electoral. Ah, bueno, aclarado el punto. Entonces, no lo subimos, Evania. No hay que subirlo. Y dice, la fecha del Expreso dice que hoy lo subieron a las 8.49 de la mañana, pero lo retomaron del 2018. Nos aclara aquí nuestro compañero Joan Gerardo. Híjole, al que sí le ha tocado ver muchos osos. A mí, fíjese que no, pues no, ahora sí que no es mi línea reporteril. El que se encarga de los casos rudos aquí en elmineral.com.mx y en Oro Radio es Benjamín Zambrano, que la verdad es extraordinario reportero que tenemos. Tenemos 40 años de reportero, hay nada más, como para que nos dé bola dos que tres. Cerca de 10 ha visto, miren, hasta con lazo traían ahí al oso. No, hombre, qué bárbaro. Bueno, ya me voy. La cita es a las 2 de la tarde para que nos acompañe en este convenio bilateral Sonora, Arizona, Arizona, Sonora, en Noticias sobre la Mesa, a través de la Onda 1190, allá en Phoenix, a través de Oro Radio 107.3 FM y a través del Mineral.com.mx. Despido con la frase del día. Avanza con confianza en la dirección de tus sueños. Frase de Trudeau. Buenísima frase hecha. Me encanta, me encanta. Avanza con confianza en la dirección de tus sueños. Usted está bien informado, muchísimas gracias por el favor de su atención. Se despide de ustedes su amiga y servidora, Yasmín Islas. Buenas tardes, buen provecho, con permiso. Agradecemos el favor de su atención durante este recorrido informativo en 12PM Noticias. 12PM Noticias. A través del 107.3 FM Oro Radio, una estación de Cananea Alternativa. XHSC AG 107.1 FM Oro Radio. Escuchas.